Bueno, vamos a presentar un concierto llamado Karol y Mateo con el éxito llamado Tengo hambre de comida. ¡Comenzamos! 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 «¡Coren действiazose! ¡Coren encreíbles en el equipo total! ¡Coren increíble! Y en equipo total! ¡Coren creíble y en equipo total! Guárdalo y salte de el helicóptero Me cascaron en la casa ¡Me importa! ¡Arte, me ayudas, me caro! A continuación viene la canción titulada Tengo hambre de comida 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 ¿Quieres tomarla? ¡André! ¡André! ¡Muy! ¡Pero! ¡Oh, ya! En fin, hoy viene la canción titulada Rebeca Rabiriego con sus amigos Rebeca Rabiriego con sus amigos comiendo zanahorias Am, 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 am ¡Deliciosas son las zanahorias! ¡Porque yo soy un conejito! ¡Porque ya soy un conejito! Que vaya por acá, por allá, por allá, por allá, por allá. Rebeca Rabi llegó con sus amigos, comiendo zanahoria. Son muy ricas, y nutritivas, ayudan a la vida. ¡Am, am, am, sana, oye! ¡Telón! Y con eso termina el concierto, por el lado derecho, entra Mateo Baruc. Entra Mateo Baruc, y ahora dará su discurso. ¡Practica sobre el concierto! ¡¿Qué?! ¡Eh, no! Entrará el lado izquierdo para el de nata y dará su discurso sobre el concierto. Yo me sentí muy bien practicando porque se sentía bonito practicarse. Yo me sentía muy bien, y yo fuera mi familia. Y ahora entrará Mateo. Entrará Cuyo. Entrará Cuyo. ¡Nunca, tranquilo bebé! ¿Qué le entendiste, cuyo? ¡Tangilo bebé! ¡Nenme jornada en el campo! ¡Tangilo bebé! ¡Tangilo bebé! que obedecieran. En el escenario ya lo teníamos desde cinco años y ahora le tocará una película. Gracias. ¡Telón! ¡Telón! ¡Telón!